Evangelio del Día, junto al Padre Doni de León Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo del 18 al 22 Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombre. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La vocación de San Andrés Está en este mundo porque Dios nos quiere y nos necesita ahí donde estemos. Aunque probablemente la expresión necesitar resulte inadecuada para referirse de Dios, pero hemos de pensar que el corazón sencillo del Señor nos quiere. Nos quiere ahí donde estemos. Por eso, no hay que abandonar nunca la vocación a la cual el Señor nos ha invitado. Aquel camino que el Señor ha dispuesto para que nuestras vidas se santifiquen y puedan servir con eficacia a la edificación del reino y al servicio de los demás. Todos estamos llamados. Todos estamos llamados. Absolutamente todos. Cada vida humana es una respuesta a la llamada de Dios. Hemos sido llamados desde la eternidad. El solo hecho de existir ya es una respuesta a la voz de Dios. Y Dios dijo y se hizo. La vida es respuesta. Nuestra existencia es respuesta a una llamada de Dios. Y Dios nos ha creado y nos ha llamado desde su amor y por puro amor. Por eso, cada uno de nosotros debe procurar que su paso en este mundo deje semillas de ese amor que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Tomemos no muy en serio cada circunstancia de nuestra vida. El camino específico que el Señor me ha señalado. El matrimonio. La vida consagrada. Aquellas circunstancias normales de la vida donde el Señor quizás me está pidiendo más entrega, más generosidad. Así como el Señor me ha dispuesto un camino, también el Señor me llama a responder a pequeñas llamadas en la cotidianidad. El amor divino se manifiesta a través de aquellas mociones del corazón donde Dios de día en día me va pidiendo que sirva a los hermanos y le sirva también a Él. Aprendamos también a escucharle. Aprendamos también a sembrar el amor divino en la cotidianidad de nuestra historia, en nuestra familia, con nuestros seres queridos, con los que nos rodean. Aprenderemos a escuchar la voz de Dios en la medida en que nos tomemos muy en serio la llamada que el Señor nos hace, recordando que el Señor también nos quiere aquí. El Señor también nos necesita. Dios me ha llamado. El Señor te ha llamado. Nunca lo olvides. Estas palabras nos recordarán que el amor de Dios ha pensado en ti y en mí para una vocación específica, para una misión específica. Nada ni nadie tiene tu vocación. Nada ni nadie tiene tu vocación. Aunque podríamos pensar que hay muchos que han elegido el mismo camino que yo, hay tantos caminos como almas en este mundo, porque el Señor con su originalidad ha pensado en ti especialmente. Por eso, cada gesto, aunque parezca insignificante, hace parte de ese camino que el Señor ha dispuesto para que el reino se vaya abriendo camino. Aunque parezca insignificante, las grandes carreteras de este mundo han sido construidas por diminutos fragmentos que, una vez unidos entre sí, logran conectar grandes distancias. Tus gestos de amor, tu generosidad, tu cariño, tu sonrisa, tu amabilidad, aquel pequeño servicio que parece insignificante, va poco a poco construyendo aquel puente que logro unir este mundo con la eternidad. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM